Anteriores capítulos de Evie Hay una dama ahí de azul Ay joder me cagué A ver a ver a ver Pasamos un laberinto sabiendo que se podía ir derecho Pero puede ser una niña chiquita que pues tiene miedo Tiene terror, se estorca asmeando Evie estás aquí y te va a decir no no estoy Los cholos llegaron aquí No leas estas cosas hasta que seas mayor de edad Ay joder me cagué Contratenos para doblaje Mari pues entonces Encantado de conocerte Hola Mari ¿Cómo te llamabas? Jerry Ah, Jerry Hoy en WarateClen A ver sigo yo ¿verdad? Hola amigos yo soy WarateClen y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez me encuentro en otra serie De Evie y me encuentro con ¿Otra serie? ¿Que no era la misma serie? Bueno con la misma serie ¿De cuál? De Evie ¿Con quién? Pues tú ¡Con ICOE! Y vamos a continuar la serie de Evie Prácticamente si no están al tanto de la serie pueden pasarse también con el canal de él Porque también está subiendo la misma serie que yo Es como una secuela ¿no? Es un video él, un video yo, un video él, un video yo Si iba a pintar una puerta así como si fuera la puerta gay y se iba a abrir No tengo nada contra de los gays Pero así decida eh Bueno prácticamente el problema está extrañamente al lado Pues vamos para otro lado Pues vamos a buscarnos Eh espérate no 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 ¿Qué le pasa a esta habitación? Recordé que esta habitación Ahí me ha matado a nadie Oye espérate ¿No estaba la pintura? ¿Dónde? ¿No estaba la bola de pintura que estaba ahí? Creo que lo si lo agarraste Anzuelo Anzuelo Y se queda así una pregunta Y pues prácticamente... Ay está muy sensible Gracias ok Está cerrado Está cerrado A ver pasa con Evie para ver que podemos hacer Ok prácticamente nuestra mujer aquí va Ok vamos a pasar Si Algo se mueve dentro de la caja Si mejor no abre más la caja Pero yo la quiero abrir Porque si te da una rebelde Ok Nada Pasa fuera normal Ay Evie ¿Puedo preguntarte algo? Gary es tu padre ¿Qué va? ¿Es un desconocido? Eh Aunque no sea nuestro padre Pero es como un desconocido Pero ya Dale que va que va Porque es la novia celosa de ir Así que Así que tu padre es otra persona Entiendo ¿Tu madre es buena contigo Evie? Eh si Menos cuando se enfada Obviamente cuando se enfada No va a ser buena contigo Ah Eso es bueno ¿Quieres volver a ver tus padres pronto? ¿Verdad que si? Yo también quiero salir de aquí Todos quieren salir de aquí Oye Evie Esto Si solamente dos de nosotros Pudriamos salir de aquí ¿Qué harás? Si solo pueden salir dos personas Ay wey Me quedaría con Gary Y me iría con Mari O me quedaría aquí Prácticamente Si somos la Niña celosa Pero si decimos que Ofenderíamos con Gary Pero pues Pero si decimos que era con Gary Ofendería a Mari Y nos traicionaría Y podría irse Ellos dos Y dejarnos adentro Podemos a Le pondría yo O me quedaría aquí Así suponiendo Así como Bien valiente Nosotros Dale aquí ¿Qué? ¿En serio? Pero entonces no volverías a ver a tu madre nunca más Te quedarías muy sola ¿Sabes? No vuelves a decir eso Nos iremos todos juntos Prometido Eso es lo que piensas tú Pero no es lo que pienso yo Prácticamente A ver Vámonos Vámonos Para otro lado Ok Supuestamente En el cuarto aquel Estaba eso Así que no Así que no pases ¿No? Sí Así que vamos a guardarlo aquí Sí lo guardamos ¿No? Sí Ok El pescador Aún no hay nada aquí Está cerrado Como siempre No Shibato No hace que Acuérdate que era la La boca que te comía Que te escupe ¿No? Que te escupe Y lo celestial A ver Aplántalo otra vez Aplántate ¿Qué es este lugar? No tiene color Ok Es un arcoíris En el hieso Por lo tanto Hay una llave A lo lejos A ver el cuadro otra vez ¿Ese de arriba? ¿Este? Sí Ok Y luz celestial Ok Viva Vete ¿El cuadro? ¿Todos los cuadros? Está cerrado Aplántate ¿Qué es esto? Debemos ponerle nombre Ok ¿El nombre cuál? ¿A la puerta? Maravilla nocturna Es maravilla nocturna Por el cual Maravilla nocturna Sí Yo... ¿Cómo supiste? Porque en el primer episodio Había varios O en el segundo No me acuerdo Donde había varios cuadros Donde había uno Que se llamaba Maravilla nocturna O hace poquito Creo que pasó Ok Entonces nos metemos Vamos a buscar En el archivero Vamos a buscar Los días finales De una chica Eras una vez Una niña pequeña Dicha niña Fue con sus padres A una galería de arte De repente La chica se dio cuenta De que se había perdido Entonces buscó Por toda la galería Pero no pudo encontrar Ni a sus padres Ni a la salida Asustada Indefensa Sola Hambrienta Y sedienta Se tropezó Y se hizo daño Poniendo su cuerpo Más allá de su límite Última página Contiene una Ilustración De la niña Desplomada A ver No, bueno No, no No va a salir A ver Muestra A los otros archiveros Procesión de trabajo De Huartena Contiene información De los cuadros De Huartena Ordenados Alfabéticamente ¿Echamos un vistazo? Página D Pues vamos Uno por uno La dama de rojo Ok, ok Es lo que yo quise saber A ver Se mil Doscientos diez Se dice que este cuadro Está basado en un amante Que tuvo En esa A ver, dale pura zeta Dale pura zeta Quiero saber ¿Qué onda? Malabarismo Malabarismo Seis, dos, dos, tres Z, z, z Ah, ok, ok Ya entendí, ya entendí Ah, aquí ¿Cuánto dijiste seis? Seis, dos, dos, tres Dos, dos Correcto Que ya nos salió bien Y nos dio la pintura azulita Vale, ya me ponen una pintura Genial La bola ¿Sabe qué ha desaparecido? Necesitamos algo para detener aquí Ok, vete con Ibi Vete con Ibi Vamos a ver qué más Se cuece por aquí lado ¿Por aquí lado? Ahí Bueno, vamos a ver si podemos Bueno, ya podemos abrir Ah, no Ay, no Leímos por abajo Prácticamente ya lo leímos A ver, a ver, a ver Vuelvete a meter ¿No habíamos leído la página? ¿Qué hay ahí en la puerta de la esquina? ¿Eso? Ajá Es una cerradura Ah, ocupamos la llave donde no hay color Para poder abrir ahí, ¿no? A ver, prácticamente las cabezas no me gustan Hay una palanca ya Una palanca de maniquí Me pregunto si tienen sus cuerpos en alguna parte Bajarlo de la mesa Bajarlo de la mesa, ok ¿Quieres bajarlo? ¿Quieres que es buena idea? Yo qué sé Podría romperse Cambiar de opinión Bajarlo Bajarlo, bajarlo O sea, bajarlo Porque somos una rebelde con ella Oh, ¿de verdad que estás segura? Ay, joder, me cagué Un fragmento de la cabeza de maniquí Ah, no fue buena idea bajarla, entonces No La dama sin paraguas Oh, que esto sí Esta es una llave Hay algo en la mesa La llave de árbol Ah, ya se para aquí Vete con Gary Ok, ah, que ya empezaron a aparecer cabezas aquí Me voy con Gary Ok, ahora para... Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Arriba? ¿Aquí? Sí Ah, es cierto, es cierto Pero no, ahí tiene las llaves y él no A ver, a ver Bueno, vete con Ivy Con Ivy A la vez empiezo a jugármela en el cuarto para poder Cierto, a ver Métete al cuarto Quiero tener una media solución por haberme acordado de algo Vete nomás Uy, te he tentado A ver, vete por el paraguas, agárralo y salte Creo que sí puedes Ok, tú eres mi vida Y luego voy a llenarla Ahí está, papu Como si no hubiera pasado nada Ah, guay, porque sí A ver, lo volvemos para meter, ¿no? No Vete por la de esta azul Bueno, por la otra cosita violeta ¿En qué parte? Acá está abajo En la pintura En la pintura Uy, güey Voy a traerla y la vuelve a llenar Si se puede, ¿no? A ver, ya se movió la muñeca Ok Y le llamamos Oye, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero jugar a vete a la mierda Ok, espérate ¿Cuántas pinturas tenemos ahora? Tenemos tres Faltan tres Cuatro A ver, vete a la pintura del agua A la pintura, esta El anzuelo Vete derecho ¿Y agarro ahí? No, vete derecho simplemente Ponte en el otro lado Agarra agua ¡Ah! ¡Ve la baja! Ok, se nos acaba de acabar la pila de la cámara ¿De qué tan gana? Me valió caca ya Pues no sé Se ve... Donde sale el de este Y pues como nos valió caca Que nos vamos a seguir el gameplay así un poquito, ¿no? La verdad, duramos Ok, el vato ya ha regresado Prácticamente a lo mejor ya podemos entrar por aquí, ¿no? No, atrás, atrás A ver, vete a la pintura donde hice el anzuelo Anzuelo Mira, ahí salió el anzuelo ¿Qué pasa con estas de sobresa del cuadro? ¿Puede ser? No se los tocar los dejaron enganchar el paraguas ¿El paraguas? El paraguas ni crees que mamá me va a llevar a eso Me pregunto qué pasará si le engancho a estos paraguas Se ha metido dentro del cuadro Desde luego quise hacer muchas cosas inexplicables Ah, que ya tiene el paraguas aquí Mira, ha pescado el algo Ha pescado algo y me lo da a mí Pues agárrala La dama del paraguas Abajo, abajo, abajo Ah, aquí Ah, es cierto, es cierto Sí, paraguas, dale el paraguas ¿Y sabe qué? Has colocado el paraguas de frente, ¿sabe qué? Y empezó a llorar Eh, eh, ¿estás viviendo en esta habitación? Pues vámonos Chau, chau Ah, ya puedes Mira, llega Llega hasta el jarrón De esta Colocarla Llega hasta el... A la... Te pasaste con uno Ah, no, tirar de ahí Ay, güey, qué bueno, güey Pero ya pensé que no se iba a... A ver, a este... Este extraño se ha disparado Dispersado Ok, güey Colocó la rosa y ya tenemos... 10 de 10 Y vámonos Llega lo Vamos a guardarla porque si no... Me voy a ver bien cagazón Vete por la derecha, abajo Ah, cierto, cierto Por aquí Ah, mira, ahí vi escaleras Eh, apuesto a que nos llevará al piso de abajo Aspiración Nuestra otra vez te estás en el camino Pues la movemos No, no se puede Tienes que... Tienes que tener a Gary Le damos a Gary Ven con Gary Conquista el... Los conocidos y no temas A ver, los demás libreros, ¿qué dicen? Eh, la esencia del color Describe el número del color Mmm... ¡Gárale! ¡Otra bolita! Hay algo en el suelo A ver, de algo que A ver, vamos a ver qué pasa si uno pongo Ok, yo no moví nada Ok, se ha rompido Agárale, mira manzanas Métete Ok, ah, ok Ya que, ya no lo siento fácil La bola de pintura ha desaparecido, genial A ver, todos los libreros Recompresión de trabajos de Huertena No tiene información de los cuadros de Huertena ordenados alfabéticamente Me pregunto si hay algo útil Página C, el colgado, 6, 2, 19 Huertena pintó esta obra en su tiempo ¿Sabes qué? Cuando está la extracción alcanzó cierto renombre Se vendió por tiempo limitado con una carta de tarot Con este marido Hoy en día es casi imposible encontrar la carta de tarot Ok Oreja tensa Ok, se viene mala Mari El último trabajo de la vida de Huertena Aunque la chica parezca prácticamente real No está basada en ninguna persona existente ¿Qué? Sabía que era falsa Ok, ok Es falsa la tipa Y una foto de la tipa ahí en el dibujo ¿Qué pedo? Hay un cuadro familiar al otro lado de la página ¿Por qué? No es posible Debe ser ¿Marie? ¿Se movió la oreja ya? ¿Ella no existe? ¿Qué significa esto? Ya está con Ibi ahora mismo No es posible ¿Qué pedo con la oreja? A ver la oreja Por eso te entres Espete de ahí Sé Sé el secreto de Mari Espérate, espérate Ah, joder Ok Dice Sé el secreto de Mari ¿De qué? ¿Sabe qué? Sé el secreto de Mari A ver ¿Pasa la mierda? Mari ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Pasa nada Ja Pasa algo Pasa algo Ja 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 Jo Jo Él no me gusta Ni un pelo Jo 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 Síguela Síguela ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, joder Y desapareció Por abajo Mi mamita What the fuck ¿Qué pedo? Pico 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 En mi camino En mi camino En mi camino ¿Qué pedo? Están haciendo tajos con un cuchillo de paleta Ok, se volvió loca Corre, corre No hay poder, me cagué, wey No me dejes Ah, vete a la mierda, aléjate de mí Atrás, 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 que se mete Ah, la mierda What the fuck, ¿a dónde vas? Está ahí Distraída Sí, está distraída, está A ver, abajo Ve con ella, arriesgate, arriesgate, arriesgate ¿Le hablo o qué? Pues yo no le puedo hablar Nomás está merodeando Sí, está merodeando así como que A ver, ¿qué pasa? Si ya se salió, ¿crees que me puede ir? No Una cabeza de merquil llena de heridas Pocheto A ver si me voy con la... aquí A ver, vete a ver si se quitó la mona No, no se quita A ver, vete con Gary Con Barry Gary, Gary, Gary Ah, con Gary Ahora, ¿a qué seguía? ¿A qué seguía la parte esa? Aparte de que ella no decía que era... Nos faltan dos Nos faltan dos Ellos van en el suelo La bola de la roja, güey ¡Ay, güey, joder! ¿Qué pedo? La puerta está abierta Entran, entran, entran Es el único lugar donde puedes entrar ahorita ¡Ay, cabrón! Ahí está No Espera, espera Entra Ok, espérame, 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 espérame A ver, a ver, a ver Ok, ya está A ver, agarra Hay una bola gris allá enfrente La agarra Es blanca Y está, ya es Ya es la séptima, vete de ahí No se abre ¿Por qué? Allá los quitan la puerta Hagamos otra búsqueda del tesoro ¿Quién, quién, quién tiene la llave? Pero ¿Qué demonios? Creo que tienes que buscar a todos los muñecos Busca, busca a los muñecos Cuidate, no me puedo mover todavía ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver, busca a los muñecos A ver qué hay Ok, ok Pero Ahí está, ahí está primero Nada A los muñecos, a los muñecos Todos, todos Ah, qué asco Ah, güey, va a salir, güey No, 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 no No se abre No, no Veo el portal de Gary A ver, abre alguna puerta que esté cerrada Que estuviera cerrada Ah, mira Ok ¿Ahora la llave? La llave marrón Ilusión Otra ilusión A ver, ven, para abajo ¿Para abajo? ¿Para abajo? A la puerta cerrada de abajo ¿Y vamos a Mari? A la puerta cerrada de abajo Ah, le da, a ver La de abajo De abajo Ah, sí, sí, sí ¿Aquí era? No Había una puerta cerrada por alguna parte Creo que era, ándale esa Ok, esa, ok Ok, eso sí Era esta Ok, hay un pescado Dura Espera, Ivy Hay escaleras por aquí también Voy contigo Mmm, qué miedo, eh No, no da como que mala espina La mala espina, la maldita morra La puerta se puede abrir por este lado Ha abierto la puerta Ok ¿Entramos a donde estaba Gary? Ok, ¿dónde estaba Gary? Acá ¿Qué? Eso Jejeje Ja, ja, ja Por supuesto A veces Sí, sí Se escucha a alguien hablando ¿Qué mierda? No lo ves todos los días, ¿verdad? Yo siempre lo dejé Ah, a mí me encanta Pero se tarda un poco en hacerse Oh, tú también Caray Tenemos mucho en común ¿No te parece? Jo, jo, jo Gary está dentro de la habitación Está hablando con alguien ¿Entrar? Vamos a ver qué le pasó Después de que nos atacó ahorita ¿Eh? ¿Gary? Ya no soy muñeco Jo, jo Me la pasó muy bien contigo ¿Lo sabía? Siento que puedo hablar contigo De todas mis preocupaciones Ja, ja, ja Eh, nunca antes había oído hablar de ello ¿Podrías darme un detalle sobre eso? No, no, no No lo contaría nadie Este secreto Esto va a salir conmigo ¿Qué pedo? ¿Está hablando con el conejo? O sea Que no, había un montón de muñecos Ahí terroríficos ¿Qué? No, no, no me lo creo ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Supuestamente sí Porque eres muy desagradable ¿Quién haría eso a una chica? Sí, yo lo hubiera visto Les habría dicho Que se la alargaran Sin duda alguna Le lavaron el cerebro a Gary Yo sé problemas Sé que lo que sientes A veces Sabe que Sé lo que se vive de tus problemas Pero tampoco puedes hacer nada Me pregunto por qué Uff No Un conejito de adorno ¿Garry qué dice? ¿Garry? ¿Garry? Sigue la pachurrando a Gary Ok Sí, eso simplemente es mejor que pensar en ello O ver las cosas malas Ja, claro Estoy de acuerdo contigo ahí Continúa hablando solo ¿De verdad es Gary? Parece que hay algo raro en él Puede ser una falsificación No sé, el auténtico Gary No debería estar aquí, ¿verdad? ¿No crees, Yvi? ¿Yvi? ¿Qué pedo? Ni idea Ok, ¿no está hablando? Ah ¡Al chorizo! ¡Al rato le veo un cachetón! Le di un tortazo en la cara ¿Y si queda qué? ¿Otra vez? Llámale, llámale Llámale Ah, no, pero otra vez para que le quiten ¡Ja, qué culo de dar! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Au! ¿Pero qué estás haciendo, Yvi? ¿Le sirvió lo bueno a la botana? No puede ser Ah, ¿cuál es esto? Ah, Yvi y Mari también ¿Qué está pasando? ¿Y dónde estoy? ¿Y por qué estamos todos aquí? ¡Ja, muérese de celos! ¡Maldita! ¡Oh, Yvi! ¡Caray! No sé qué ha pasado realmente Pero sí, yo que estoy preocupado De verdad que lo siento, Yvi ¡Ah, güey! ¡Qué bonito! Bueno, me gustaría decir Que necesitamos seguir adelante Pero Mi cabeza está hecha Un lío Así que no recuerdo Qué estaba haciendo antes Bueno, no hace falta Que lo recuerdes ¿Recuerdes, verdad? Al menos ahora estamos todos juntos Supongo que tienes razón Pero tengo la sensación De que me olvido De algo muy importante Y me pregunto De qué se trata Pues sí, que ella no es real Bueno, da igual Hemos encontrado Algunas escaleras Está bien, pues Demos lo mejor de nosotros ¿Y es por ahí arriba? Ah, mira ¿Qué? Mari, ¿se te ha caído algo? ¿Eh? ¿Eh? Esta rosa No lo toques Mari ¿Qué es eso que tienes en las manos? ¡Devuélvemelo! Un momento No lo toques Es mi rosa Espera, espera Aparta eso ¿Eh? ¿Qué? ¿La jodió? ¿La jodió? Mari ¿Cómo sospechaba? Yvi Escucha Ya me acuerdo Antes vi un retrato de Mari En mi recompensación De obras de Huertena Puede ser difícil de creer Pero Mari no es humana Ella es como esos cuadros De mujeres Que nos han estado persiguiendo Creo que es la más simplemente Otra obra más de Huertena Me ha pasado el tiempo suficiente Con ella Como para darme cuenta Pero es peligroso Estar con ella Es una lástima Pero tenemos que abandonarla ¿Qué? Agarra la rosa Agarra la rosa Mari no vuelve Ni un músculo No, no, no ¡Ay! Mari está en el suelo Esta rosa parece real Pero es una placificación Vámonos Más Vete para abajo Para abajo Para abajo Aquí ya no hay nada Que ver Ah, cierto Uff Pero ¿Cuántos estados Han empujado hoy? Oh, bueno, vamos ¿Qué nos faltas meita? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Corre, corre, corre ¿Qué? ¿Qué? Corre, corre, corre ¿Eh? ¿Son garabatos? ¿Qué? Corre, 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 no te detengas, no te detengas, no te detengas, dice Sketchbook, vaya esto sí que es un cambio significativo en el aire, pero más que quedamos, vamos y, ay no, mierda, yo no voy a seguir, vamos a parar este video, que quede para el siguiente capítulo, sí, lamento chicos que se nos haya apagado la cámara casi en medio video, media mitad del video, y pues nada chicos, no olviden seguirme en mi canal, en mi página de Facebook, también en Twitter, en Instagram, y cosas por así del estilo, que también se los dejaré abajo en la descripción, y suscribirse al canal de Nickyuel para más videos así, y pues nada, yo soy Juanatecler, mi nombre es Nickyuel, y nos vemos hasta la próxima, bye, bye.